Buenos días compañeros y compañeras de El Ciudadano y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Voces sin Fronteras. Nuestra invitada de hoy creo que no necesita una introducción. Creo que casi todo el mundo latinoamericano puede ser y particularmente todo el mundo que busca una vista alternativa. En los medios de noticias conocen a Inna Afinogenova. Mira que bien pronuncias mi apellido. Yo soy tu compatriota. Porque eres ruso, no tienes problemas. Sería un pecado no poder pronunciar tu apellido. La periodista es la presentadora en La Base, muy bien conocida como he dicho por todo el mundo por su análisis geopolítico que ha captado millones de personas yo creo que en todo el mundo hispanohablante. Bueno, hoy Inna está aquí con nosotros para discutir el tema de las guerras mediáticas. Prácticamente las guerras mediáticas organizadas por la derecha internacional. Y Inna me gustaría empezar a decir con esta pregunta una pregunta más sobre las estrategias que deberían adoptar los gobiernos de izquierda, particularmente los nuevos gobiernos de izquierda como de Brasil, Colombia y Chile en combatir las guerras mediáticas. Las estrategias son siempre las mismas. El problema es que desde las izquierdas no hay medios, o sea, no hay grandes medios de información. Las izquierdas no las tienen. La derecha, la maquinaria mediática de derecha es muy poderosa, sobre todo aquí en Latinoamérica ha estado funcionando durante años y años y años hasta que aparecieron algunos canales alternativos como por poner un ejemplo Telesur o el propio RT en español, que han podido hacer con una especie de contrapeso pero nunca ha sido suficiente porque ¿qué haces frente a ese muro de concreto enorme que se ha estado construyendo a lo largo de décadas? Entonces yo creo que, y esto lo hemos hablado aquí en el evento en la UNAM al que asistí ayer, que la izquierda necesita sus medios de información y no hay que infravalorar y no hay que, y esto debería ser una prioridad, una de las prioridades para los gobiernos progresistas. En Chile hemos visto cómo los medios de información han podido influir en la decisión, en la inclinación de la opinión popular, que finalmente apostaron por el no en el referendo constitucional, más allá de las fake news, ¿no? Siempre hablamos de las fake news que se defunden, los troll centers, los bots y tal, pero las fuentes de muchas de esas informaciones que no son, pueden no ser propiamente fake news, sino pueden ser verdades a medias, manipulaciones mediáticas, estos son medios de información de toda la vida, medios de información de toda la vida, que responden a determinados intereses, que tienen a poderes mediáticos, poderes económicos muy fuertes detrás y que no van a dar lugar a una visión progresista, que en momentos claves no se van a poner de lado de los soberanismos en Latinoamérica. Y bueno, esto habría que pensar cómo articular las fuerzas, bueno, progresistas en la región para crear más y más alternativas. Que sí, que tenemos Telesur, pero no es suficiente, como he dicho. Es verdad. Nuestra experiencia en el ciudadano, por ejemplo, nosotros recién sacamos una investigación sobre un laboratorio de fake news que fue organizado, que fue creado en el barrio de Providencia, en Santiago. Básicamente fue un laboratorio donde ahí estuvo como 20, 30 diferentes personas haciendo o justamente dedicado a crear y disminuir mentiras sobre el proceso constituyente. Estos, 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 se dedicaron totalmente a esto y sí fueron, recibieron mucho financiamiento por parte de, de algunos sectores. Antonio Kast, ¿no? Puede ser que sí. Gente parecida, ¿no? Cercana a esas, a esos grupos, eh, podríamos decir que fascistas, ¿no? Exactamente. Directamente. No, 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 claro, claro. Nos, pero nos fascinó que lo organizaron en la plena ciudad de, 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 de Santiago, que existió esta granja de troles, este, este, existió este laboratorio, así, para destruir el proceso constituyente. Entonces, ¿cómo, cómo luchamos? ¿Cómo, cómo podemos, eh, decir, luchar contra este tipo, este tipo específico? No podemos, porque tú no puedes prohibirle a la gente, eh, no puedes, no puedes prohibirle a la gente alquilar una oficina donde ella quiera, eh, juntarse a organizar un grupo de trabajo y hacer lo que les da la gana, porque, eh, básicamente no están infringiendo ninguna ley, ¿no? No existe legislación alguna para que yo sepa, ¿no? Para, eh, hacer esto. Lo que sí podemos hacer es crear una alternativa que sea rigurosa, creíble, que esté bien hecha, porque hay muchísimo talento y yo lo veo aquí, siempre que vengo a Latinoamérica, estoy, eh, impresionada por la calidad, eh, la cantidad de recurso humano que hay aquí y esto hay que aprovechar, hay que darle a los jóvenes herramientas, eh, tal vez algún tipo de capacitación para que, en primer lugar, sepan detectar esas mentiras y, en segundo lugar, eh, combatirlas. Y se combaten con la verdad, con el rigor, eh, con lo de siempre. No hay, eh, herramientas nuevas. En eso sí tienes razón, sí. Yo creo que también es importante notar que, eh, los poderes mediáticos de derecha no funcionan o no crecen por sí mismos, no crecen solos. También detrás de ellos hay ciertos grupos religiosos. Yo creo que el caso de Brasil es muy, eh, evidente. Es decir, los diferentes grupos evangélicos. ¿Crees que hay una estrategia o táctica particular que podemos utilizar contra estos grupos religiosos? Yo creo que el principal poder, yo no, no puedo opinar mucho sobre estos grupos religiosos, puesto que, eh, debería estudiar más, ¿no? En la manera en la que penetran, eh, en la sociedad y cómo se explica que, eh, en Brasil, por ejemplo, eh, el núcleo duro de los votantes evangélicos lo constituyan mujeres, pobres y negras, ¿no? Yo creo que, a lo mejor, ahí radica también la respuesta. O sea, ¿cómo, eh, cómo se evita que a esta gente, eh, que, que, que los evangélicos se empoderen de las mentes de esta gente? Bueno, pues, eh, que el Estado entre a donde hasta ahora no ha entrado. Que, que entren en los, en estos barrios, porque ahí, según entiendo, entran pastores evangélicos que van a donde el Estado y la policía tienen miedo a ir. Entonces, eh, esto, como periodistas, no lo podemos solucionar, pero a nivel estatal, eh, a nivel de políticas públicas, sí debería buscársele una solución y yo creo que se empieza, se empieza por ahí. Creo que es bueno reconocer que muchos de los pastores evangélicos o grupos evangélicos, eh, bueno, funcionan, eh, casi como una mafia, como tú describiste ahora, en ciertas, en ciertas maneras. Ellos llegan y se plantean en lugares donde el gobierno... Sí, pero si, si llegan y ofrecen una ayuda a una persona que está en una situación extremadamente precaria, esa persona no la podemos juzgar por no aceptar esa ayuda. Ahí debería estar presente el Estado para hacer una alternativa para que, bueno, primero para ayudarle a esta persona y luego ya crear conciencia sobre que, a lo mejor, bueno, esto no es lo que... a dónde tienes que ir, ¿no? Pero como no existe esa alternativa, bueno, lo que queda son los evangélicos. Según entiendo, eh, no quiero afirmarlo tampoco, porque debería estudiarlo más, como te dije. Pero debería existir esta alternativa, sin duda. Y el golpismo moderno, como en Bolivia, Perú y Brasil, pues ya sigue un cierto guión, creo que ya conocemos, ya lo conocemos más o menos bien. Llaman el fraude durante las elecciones, después movilizan a los votantes de la derecha, piden una intervención jurídica, militar, a veces extranjera, y también, básicamente, su objetivo se convierte al cambio de régimen. Esto he visto, y creo que el caso de Bolivia fue el más, bueno, fue más bien conocido. ¿Cómo deberíamos preparar, preparar las trincheras mediáticas para poder enfrentar este tipo de golpismo? Es decir, desde el punto de vista de los médicos, perdón, de los medios independientes y los periodistas independientes. Bueno, yo creo que más o menos ya lo hablamos, ¿no? En la primera pregunta va más o menos de eso mismo, de constituir medios de información, de tener más alternativas, más opciones informativas, de crear conciencia sobre a qué intereses responden determinadas informaciones. Yo estoy muy en contra de censurar a los medios que a mí no me gustan, ¿no?, como se ha hecho en la Unión Europea, por ejemplo, pero sí estoy muy a favor de crear conciencias de, si yo leo este medio de información, que yo sepa quién lo financia, quién está detrás, a qué intereses responde, y de ahí puedes llegar a la conclusión por qué está informando sobre determinado suceso de una o de otra manera, o por qué no está informando sobre otro determinado suceso. Conocer el modus operandi de esos medios a lo largo de muchos años, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos del golpe de Bolivia, de golpes de Estado en Latinoamérica, desde España los grandes medios de información serios de toda la vida siempre han tenido la misma actitud, siempre. O sea, han apoyado el golpe contra Allende, han apoyado el golpe contra Chávez, han apoyado el golpe... Si bien no podemos decir apoyado, aunque lo de golpe contra Allende y lo de Chávez fue explícito, pero lo de Bolivia, por ejemplo, es ponerse de perfil, ponerlo bajo duda. Entonces, si tú estudias, si tú ves cómo han actuado a lo largo de muchos años, más o menos entiendes cómo van a actuar la próxima vez que haya un intento antidemocrático de... Bueno, un intento de tumbar un gobierno progresista, ¿no? Pero yo creo que es importante saber quién está detrás, porque siempre se habla de financiación parcial o completa por parte de determinados gobiernos, pero nunca se habla de los poderes financieros. O sea, hay que empezar a hablar de los poderes financieros que están detrás de determinados medios de información. Al igual que un lector tiene derecho a saber que Telesur lo financia el gobierno venezolano, bueno, tiene derecho a saber que el país lo financia Amber Capital, por ejemplo. Y también creo que... No te he respondido de qué tenemos que hacer nosotros, pero yo considero que hay que crear más alternativas informativas, más líderes de opinión entre nosotros, usar las plataformas, bueno, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Lo que siempre he hecho yo, por ejemplo, usar las plataformas que ponen a tu disposición para, bueno, para ofrecer una alternativa rigurosa. Esa es la palabra clave, rigurosa. Esa es la etapa clave, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero yo creo que, es decir, informar a la gente, particularmente durante estos periodos muy importantes, como hay elecciones, realmente, informarlos de la posibilidad y la probabilidad del golpe, del golpe por parte de estos grupos políticos, por parte de estos grupos religiosos, por parte de los grupos mediáticos. Es decir, esta es la táctica clave. Eso no es como dijimos en Rusia, llamar al lobo. Cuando digas que hay al lobo, pero no hay. Ah, sí, 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 sí. El cuento del lobo. El cuento del lobo, sí, sí, sí. Eso no sería mentira. Eso sería, de verdad, informar a la gente que sí hay posibilidades de este golpe. Yo creo que esto es indispensable desde nuestras plataformas, porque es verdad. Y mucha gente todavía no le da cuenta. Bueno, puede ser. Hablando ahora sobre el conflicto en Ucrania, yo creo que desde mi punto de vista, este conflicto ha abierto la caja de Pandora de las noticias falsas y de las guerras mediáticas. Y una campaña por parte de los gobiernos, de medios privados, contra Rusia, pero también con todo lo que tiene que ver con Rusia, o sea, cultura, su pueblo, su historia. Nosotros, yo creo que para nosotros dos esto ha sido particularmente duro. No solamente vivir nuestros vidrios, pero también tratar de informar a la gente de lo que está pasando. De verdad. Desde tu punto de vista, ¿cómo deberíamos hacer la cobertura del conflicto sin caer en esta polarización que fue creada por los medios? No acudir a la propaganda de guerra. Yo creo que tú dices que ha abierto una caja de Pandora para las fake news, pero las fake news se producen y se fabrican desde ambos lados. Sí que es verdad que ha habido legislación y algunos actos muy hostiles hacia actores rusos, bailarinas, bueno, hacia la cultura, hacia los deportistas, ¿no? Todas esas sanciones que de última afectan a la población común y corriente de Rusia y no a quien le tienen que afectar, que es la persona, la élite que tomó la decisión de atacar al país vecino, pero yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que ambos, en un estado de guerra, los contendientes, los dos lados, hacen propaganda de guerra. Esto es así, esto ha sido así a lo largo de la historia y en este conflicto esto no ha cambiado ni va a cambiar. Otra cosa, es verdad que es muy difícil encontrar información desde el terreno, información rigurosa, y yo sigo perdida, o sea, yo cuando veo noticias desde ahí yo no sé si fiarme, de qué me puedo fiar, ¿no? De qué fuentes me puedo fiar. Esto es muy complicado, o sea, sigo mirando las declaraciones oficiales por parte de todos, tanto de Rusia como de Ucrania, como de la Unión Europea, como de Estados Unidos, y a partir de ahí hacer análisis propios, pero no dejarte llevar por la propaganda de guerra de ningún lado, porque, bueno, en la guerra, primero, ambos cometen atrocidades, ambos lados cometen crímenes de guerra, y si queremos informar con rigor hay que denunciarlo todo, porque al final, para mí en particular, y ha sido muy duro, pero yo no estoy formando, yo no quiero formar parte de ningún bando, yo no quería esta guerra, yo no estoy en esta guerra, y yo, el único bando del que yo quiero formar parte es la población civil, y la población civil está sufriendo muchísimo, muchísimo, bueno, como en cualquier guerra, ¿sí? Esta es la información, la única información cierta que hay, ¿no? Después, ¿cómo yo me informo sobre Ucrania? Bueno, leyendo muchísimas fuentes, preferentemente oficiales, interpretaciones varias, paso, a estas alturas, paso. Eso yo entiendo, porque aparte de los civiles, la primera víctima en la guerra es la verdad, yo creo que eso se han dicho muchas veces. Bueno, y para finalizar nuestra entrevista de hoy, ¿qué puedes contarnos sobre este proyecto de Canal Red que están organizando ustedes ahí en el público? Bueno, ya hemos contado un poquito en algún vídeo la semana pasada, es un proyecto digital, audiovisual, que estamos armando ahora con los compañeros de la base, con Pablo Iglesias, con Sara Serrano, Mano Levín, vamos a tener colaboradores desde América Latina, en Argentina va a estar Daniel Tonietti, Alfredo Serrano también viajando de España a Argentina, queremos apostar al talento joven, a varios proyectos, no escondemos que va a ser un proyecto progresista, visto desde las izquierdas, lo que te digo, que las izquierdas necesitan construir sus medios de información, pero bueno, vamos a ver, yo tengo muchas esperanzas de que nos salga algo interesante y que esto se convierta en una alternativa real, frente a toda esta maquinaria que tenemos en España y en Latinoamérica. Hemos lanzado una campaña de crowdfunding que ha sido un éxito, no sé, inédito podría decir y no exageraría, porque en un día completamos el objetivo y después lanzamos una segunda fase y también está yendo muy bien, lo cual demuestra la necesidad que siente la gente de que aparezca un canal de televisión, un proyecto audiovisual que ofrezca otra visión de lo que está pasando. Así es, bueno, desde el ciudadano estaremos muy felices para poder ayudar o colaborar en cualquier manera, sí. Sí, vamos a construir redes, vamos a construir redes, sí. Así es. Esa es la apuesta, que queremos incluir a Latinoamérica, eso es lo que quiero decir también a los seguidores latinoamericanos, que este no va a ser un medio solo para España, que se va a hacer desde España, este va a ser un medio también para Latinoamérica y que se va a hacer también desde Latinoamérica. Magnífico. Yena, muchísimas gracias, de verdad, estamos muy felices, estamos muy orgullosos de poder entrevistarte por fin aquí en El Ciudadano. Gracias, gracias a ustedes y un saludo a todos los seguidores del Ciudadano. Así es.